A mediados de los 90 comenzábamos a sumergirnos en eso de internet con un modem conectado a un ordenador y bloqueando la línea telefónica. Con el paso de los años descubrimos el 3G y las imágenes enviadas por MMS. Después llegó el actual 4G y nos enganchamos al móvil. Pero esa sensación de que cualquier tiempo pasado fue más lento, la volveremos a sentir en 2020 cuando utilicemos el 5G. Calavera de la Reina y Segovia han sido las dos localidades seleccionadas para arrancar en pruebas esta tecnología de quinta generación que supone una mayor velocidad. Dejaremos de hablar de megas para pasar a los gigas. Los archivos pesados que a día de hoy tardamos minutos en descargar en un futuro será cuestión de segundos. Y el tiempo de respuesta será de milisegundos. Para ver un vídeo online no se tardará nada porque se cargará de forma inmediata. Además todo esto hará que nuestros dispositivos consuman menos batería. Y nunca más volveremos a tener problemas de cobertura. Prácticamente todo podrá estar conectado a internet. Además de ordenadores y dispositivos, hoy ya vemos esa conexión en coches, televisores, electrodomésticos. Pero esta lista seguirá ampliándose a cualquier objeto. Hasta convertir las ciudades en inteligentes. Semáforos que regulan el tráfico según las necesidades. Coches completamente autónomos. Prendas que vigilan nuestra salud. En definitiva una evolución tecnológica que seguirá transformando nuestra forma de vida.